Han pasado más de ocho meses desde que se descubrió este mausoleo construido especialmente para terroristas en el cementerio de Comas. El lugar se convirtió en escenarios de ceremonias y cultos de sendero luminoso. Pese a que el alcalde de Comas, Miguel Ángel Saldaña, solicitara la exhumación de los cuerpos y posterior demolición de los nichos, la estructura aún continúa en pie. Hemos llegado al cementerio municipal de Comas. En la parte alta encontramos el mausoleo terrorista. En el interior vemos hay hasta 60 nichos para enterrar los cadáveres de integrantes de sendero luminoso. Miguel Saldaña denunció a la fiscalía por poner trabas a la demolición del mausoleo terrorista. El burgo maestre dijo que en noviembre del año pasado la Sala Penal Nacional ordenó al Ministerio Público acompañar al municipio de Comas en las diligencias para legalizar la exhumación de los cuerpos de los senderistas. Nosotros ya hemos esperado todo este tiempo pacientemente que la fiscal ponga fecha y hora. La Sala Penal Nacional declaró improcedente el recurso de nulidad interpuesto por la fiscal Luz del Carmen Ibáñez para dejar sin efecto la orden del Poder Judicial, por lo que emitió una resolución que permite exhumar los cuerpos de los ocho terroristas. Al dejar sin efecto el pedido de la nulidad de la resolución, la fiscal tiene que venir dándonos una fecha en su apretada agenda para que vayamos juntos y procedente a mover los ataúdes, procedemos a la demolición. Para el especialista en temas de terrorismo, Luis Alberto Sánchez, Sendero Luminoso estaría buscando reorganizarse en el cono norte de Lima. Este mausoleo terrorista significa, digamos, insultar la memoria de todos los peruanos, la memoria histórica, olvidar el terror que hizo Sendero Luminoso, los muertos, los cochebombas, los palos armados que hacía, y todo este escenario de terror e insanía que le costó tanto al Perú y que le gustó sufrir tanto al Perú. Incluso se habría infiltrado en la protesta de los vecinos contra el peaje de Puente Piedra. Es un grupo de vecinos de Puente Piedra que se autodenomina FREDIC. El FREDIC no tiene ninguna relación con Sendero Luminoso ni con el Morales. El alcalde de Comas dijo que los cuerpos de los terroristas serán enterrados en fosas separadas y luego se demolerá el mausoleo por tratarse de una construcción ilegal. En otras situaciones...